Señor usuario, si usted es mayor de 80 años, conozca lo fácil que es vacunarse contra el COVID-19. Cordial saludo para toda la comunidad socorrana de parte del Hospital Regional Manuela Beltrán y el equipo de vacunación COVID-19. Queremos recordarles la importancia de la vacunación contra el COVID-19 para proteger en especial a nuestros adultos mayores de 80 años, los cuales han venido recibiendo muy juiciosamente su primera dosis de la vacuna. De igual manera, invitar a toda la comunidad que todavía no se ha podido vacunar, que se acerque al Hospital Manuela Beltrán, que la vacuna está garantizada, por lo tanto, la invitación es a que confiemos en la institución, confiemos en el biológico, confiemos en el personal que trabaja día a día para brindar ese bienestar y esa calidad de vida que podemos encontrar mediante la vacunación. Recordarle, aprovechar este pequeño espacio para recordarle a toda la comunidad cuáles son los pasos o cuál es la ruta de atención cuando vienen al servicio de vacunación COVID-19. Inicialmente, tienen que ingresar por la portería principal, se identifican con el portero que esté allí, dicen que van para vacunación COVID-19, van a ingresar por esa puerta, ir hacia mano izquierda, bajar por la rampa, después, a mano derecha, van a pasar por la capilla del hospital. Después de ingresar a la institución y hacer correctamente la ruta, vamos a pasar a la zona de preregistro, en donde se va a diligenciar el consentimiento informado y se van a pedir unos datos para poder tener un control de la población vacunada. Posterior a eso, van a quedar en la sala de espera los adultos mayores, junto con sus acompañantes, para esperar el llamado de las vacunadoras que van a administrar el biológico. Dentro de la sala de vacunación puede ingresar el familiar junto con la persona vacunar, en donde la vacunadora, según el protocolo, va a realizar toda la explicación del procedimiento en cuestión y de igual manera les va a mostrar, tanto a vacunado como a familiar, todo el proceso que conlleva la vacunación contra el COVID-19. El Hospital Regional Manuela Beltrán se centra en mostrar todo el proceso sin ocultar absolutamente nada a la comunidad para que de esta manera sea un proceso transparente y un proceso veraz, teniendo en cuenta que la formación de las vacunadoras es una formación íntegra, que tienen la capacidad tanto de responder las preguntas como de cumplir a cabalidad todo el protocolo que exige la vacunación COVID. Posterior a eso, el paciente va a salir a la sala de observación post-vacuna, en donde va a esperar un tiempo mínimo de 30 minutos para evaluar que no haya ningún tipo de reacción adversa que requiera atención de urgencias. Durante ese transcurso, la compañera que está encargada de registrar el carnet le va a hacer entrega de su carnet y a explicar, a dar otras recomendaciones que hay que tener en cuenta para la casa y para consultar en caso de emergencia el servicio de urgencias. ¡Gracias!